En este ejercicio hay más resistencia para los músculos del tórax como para los músculos para los integrantes. Igual hacemos 10 repeticiones, le pedimos al paciente que se descanse al lugar para que no se nos vaya mal. Y el siguiente ejercicio, que sería las manos hacia delante, sentado, la espalda recta, llevamos los brazos hacia arriba. Los brazos hacia arriba. 10 repeticiones. Y la forma más avanzada para este ejercicio sería boca abajo. Boca abajo y extendemos las manos hacia el frente y hacia el ejercicio. La persona que esté supervisando al paciente a la hora de estar realizando el ejercicio, es necesario que ponga un poco de resistencia en la parte de los pies, para no levantarlo, sino que la resistencia se haga solo con lo que es la parte del tórax. Al principio puede ser bastante dificultoso para lo que es el paciente, pero a medida lo vaya realizando y el paciente lo vaya realizando un poco más mejor. Y empezamos aquí, levantando los brazos. a modo de esperar un poco de la camilla, lo que es el pecho. Los beneficios para estos ejercicios y de corregir la postura, es que en un momento de... nos van a ayudar tanto a la respiración, nos van a ayudar a mejorar lo que es nuestra postura, a evitar lo que son el cansancio. También nos van a ayudar a llevar nuestros hombros hacia atrás, aplanar el abdomen y que nuestros bustos estén más adelante y el abdomen aplanado. Otra cosa muy importante es que nos van a ayudar a evitar lo que son las fatigas y las contracturas musculares, que son las más frecuentes que se dan, ya aún con el tiempo de que hayamos tocado lo que es una mala postura, por un periodo de tiempo. ¿Alguna pregunta? Tienen que corregir siempre igual a los estudiantes, los alumnos cuando están en los pupitres, como están sentados los estudiantes en la universidad, cuando ya no tienen ganas, están... Y todos los días. Están acostados, hasta contigo.